Buenos días a todas y a todos. Me alegra ver muchas caras conocidas, amigos y amigas. Espero que quienes llegasteis de los distintos países en los que opera Metdown llegaseis bien y hayáis podido descansar. Vamos a hacer las intervenciones en castellano. Quien necesite traducción simultánea tendría que tener cascos. Veo por ahí a Mutasen, que no los tiene. Bueno, pues, como digo, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acudir hoy a esta conferencia final de cierre del proyecto Metdown. Han sido cuatro años muy intensos, llenos de aprendizajes, que a lo largo de la jornada de hoy compartiremos, analizaremos, discutiremos. Pero tenemos la suerte de tener hoy aquí en la mesa inaugural a dos personas a las que respetamos y admiramos por sus respectivas trayectorias y que van a abrir la sesión. Por una parte, a Mercedes de Castro, que es presidenta de Asamblea de Cooperación por la Paz, arquitecta, digamos una persona histórica en el movimiento de la cooperación al desarrollo, vinculada con la solidaridad internacional desde los años 80. Y, bueno, y que hoy dirigirá unas palabras aquí. Y Celia Rosel, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de Desarrollo, a la que conozco desde hace muchos años, cuando ya en la casa trabajaba en el ámbito del Magreb, pero luego ha sido, entre otras cosas, directora o coordinadora general de Acción Exterior, con lo que conoce muy bien el valor de los programas Interreg, como el NICBC-MED, que es el que financia este proyecto. Y que, bueno, pues hoy tendremos además la oportunidad de escuchar algunas reflexiones y nuevas orientaciones sobre la nueva fase del programa NextMED. Pero, bueno, yo no quito más tiempo, que además vamos con un poquito de retraso, así que doy la palabra, si os parece, primero a Mercedes y luego a Celia. Bueno, pues, buenos días a todas y a todos. Como no puede ser de otra manera, es un honor y una gran satisfacción para mí daros la bienvenida a esta conferencia final del proyecto MEDTOWN. Tanto en mi nombre como en nombre de Asamblea de Cooperación por la Paz, quiero expresaros mi agradecimiento por estar aquí ahora con todas nosotras. Durante los últimos años hemos trabajado arduamente en el proyecto MEDTOWN para promover y demostrar el potencial de la economía social y solidaria en la región mediterránea. Nuestro objetivo principal, como sabéis, ha sido encontrar soluciones adaptadas, eficaces y eficientes para los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. A lo largo de este proyecto hemos explorado diversas iniciativas y hemos sido testigos de su impacto positivo en nuestras comunidades. Desde la coproducción de servicios sociales hasta la promoción de la economía colaborativa y solidaria, hemos aprendido en este tiempo valiosas lecciones de experiencias exitosas y también de los desafíos que hemos enfrentado. Estamos convencidas de que la colaboración y el intercambio de conocimientos juegan un papel fundamental en la creación de soluciones innovadoras y efectivas. Hoy, en esta conferencia final, nos reunimos para compartir nuestros hallazgos, lecciones aprendidas y visiones de futuro. Es un momento para reflexionar sobre el camino recorrido y celebrar los logros que hemos alcanzado. Entre todo lo alcanzado, quiero destacar algunas de las conclusiones y recomendaciones finales de este proyecto. Tenemos que la economía social y solidaria es una herramienta poderosa para abordar desigualdades de género y desafíos sociales en la región mediterránea. La coproducción de servicios sociales es un enfoque efectivo para promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las comunidades. También la economía colaborativa y solidaria puede impulsar la inclusión social y económica, especialmente para aquellos que están en riesgo de exclusión. La colaboración y el intercambio de conocimientos entre diferentes actores son fundamentales para el éxito de las iniciativas de economía social y solidaria. Y, por último, hay que destacar también la importancia de la perspectiva de género en la cocreación de políticas con la economía social y solidaria. La igualdad de género es un principio fundamental que debe guiar todas nuestras acciones. La economía social y solidaria nos brinda una plataforma para abordar las desigualdades de género y promover la participación equitativa de todas las personas en la toma de decisiones y en la construcción de un futuro más inclusivo. Aprovechemos esta oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos fortalecer aún más este enfoque en nuestras iniciativas y proyectos. Estas conclusiones y recomendaciones nos brindan una base sólida para continuar fortaleciendo la economía social y solidaria en la región mediterránea. Esperemos que esta conferencia sea un espacio de inspiración y colaboración que nos impulse a seguir trabajando juntos por un futuro mejor. Y, en este sentido, es imposible ignorar la trágica situación en el vecino Oriente Próximo. Una realidad que no se inicia con el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, que tanto sufrimiento se está causando en la sociedad israelí. Es una realidad que nos golpea cada día por la inexplicable y la injustificable brutalidad que se está cometiendo con Tragaza, con la brutal cifra de más de 8.000 víctimas inocentes, la mitad de ellas niños y niñas. Esta masacre, esta pérdida inaceptable de vida, resalta la urgencia palpable de un alto el fuego inmediato. Es imperativo que la comunidad internacional se una en un llamado colectivo para poner fin a la violencia y trabajar sin descanso hacia una resolución política del conflicto. En Asamblea de Cooperación por la Paz, nuestra labor resuena con la necesidad de enfrentar esta crisis humanitaria con una solidaridad inquebrantable. Y desde aquí enviamos toda nuestra solidaridad a las hermanas organizaciones palestinas que hoy no pueden acompañarnos precisamente por este motivo. La urgencia de la situación en Gaza refuerza nuestro compromiso de promover la economía social y solidaria como un camino hacia la paz, la justicia social y una región mediterránea más inclusiva y equitativa. Ya para terminar, y una vez más, os agradezco vuestra presencia y compromiso y esperamos que esta conferencia sea un espacio de inspiración y colaboración que nos impulse a seguir trabajando juntas por un futuro mejor. Bienvenidas a esta conferencia final. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero, agradecer que nos hayáis invitado, como siempre, a compartir el resultado de vuestro trabajo. Felicidades, en primer lugar, a Asamblea de Cooperación por la Paz. Felicidades, Mercedes, a ti y al brillante equipo que tienes en Andalucía. Para nosotros, Asamblea de Cooperación por la Paz es una entidad de referencia de la cooperación andaluza y es un referente de calidad y de valentía. Como los días que sé que estáis pasando duro ahora mismo y también valentía en emprender nuevas líneas de trabajo hasta entonces no conocidas, como habéis hecho con este proyecto. Yo represento a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es el instrumento que tiene el Gobierno de Andalucía para implementar la política pública de cooperación internacional para el desarrollo. Es, por tanto, el referente en el territorio andaluz y el instrumento para canalizar la solidaridad de los andaluzas y los andaluces. Y nos encargamos ahí de coordinar la ejecución de esa política que ya está prevista a nivel del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Nuestra herramienta de trabajo es el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la plataforma de trabajo donde todos los agentes nos encontramos para contribuir a esa cooperación andaluza. El objetivo, nuestra misión como entidad pública es contribuir a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo humano sostenible en el marco de la Agenda 2030. Bajo ese objetivo general, desde la cooperación andaluza, trabajamos en dos ámbitos principales estratégicos, la generación de procesos para el desarrollo humano sostenible y la generación de una ciudadanía andaluza informada y comprometida con el desarrollo. En ambos ámbitos, repito que la Asamblea de Cooperación por la Paz nos tiende la mano y nos ayuda a construir esa cooperación andaluza. En el periodo que ha transcurrido, desde 2019 en la actualidad, 12 millones y medio de personas han sido beneficiarias de la cooperación andaluza, un millón de personas en el año 2022. Esa cooperación en un 80-90% ha sido de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, como sois vosotros. Nuestra acción, nuestra misión, como os decía, es en suma promover el desarrollo humano y generar, favorecer la ampliación de la libertad de las personas para que puedan acceder a las oportunidades que les permitan unas condiciones de vida conforme quieran alcanzar. Para el Gobierno regional de Andalucía, el área del Mediterráneo y de África, de los territorios ribereños del Mediterráneo y del conjunto de África, constituye una prioridad geográfica que, como os decía, viene ya recogida en el Estatuto de Autonomía, que es nuestra norma de máximo rango. Así lo recoge también la Ley Andaluza de Cooperación para el Desarrollo del año 2003, que específicamente señala a los países árabes de África, susaharianas, norte de África y Oriente Medio, como prioridad geográfica de la cooperación andaluza. El tercer Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo cristaliza estas prioridades geográficas y prioriza hasta 11 países y territorios de la cuenca mediterránea y del conjunto de África. Eso desde un punto de vista geográfico. Pero nuestro Plan de Cooperación, desde un punto de vista sectorial, prioriza especialmente la apuesta por los modelos de economía alternativo, más sociales y más sostenibles. Y, de hecho, el Plan de Cooperación Andaluz resalta claramente la importancia de la economía social y solidaria por su contribución al trabajo decente y reconoce a las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria como esos medios que facilitan la transición a la economía formal y el desarrollo. No es casual que agentes de la cooperación andaluza, como es Asamblea de Cooperación por la Paz, por tanto, vengan trabajando con una gran trayectoria en ello. Desde 2019, en el ámbito de África, de los países de la cuenca mediterránea, la Junta de Andalucía ha contribuido, ha apoyado a 200 proyectos por más de 55 millones de euros. Por sectores, nos hemos centrado en el derecho universal a una alimentación adecuada, lógicamente en agua potable y saneamiento, en el ámbito de la salud, con especial atención al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y la salud reproductiva de mujeres y niñas, igualdad de género en los de ese cinco, prestando especial atención a impulsar la autonomía económica y social de las mujeres y en educación y formación profesional, fomentando el empleo de jóvenes y, con ello, el desarrollo económico. En esa labor de apoyo a las organizaciones, a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, entidades sin ánimos de lucro en Andalucía, que nos trae aquí hoy es donde se engarza también el proyecto METTOWN. Habéis tenido…, he podido leer las recomendaciones, las conclusiones de las investigaciones. Creo que habréis tenido éxito en un partenario, en un proyecto que se ha ejecutado en tiempos difíciles, aunque, lamentablemente, más difíciles son hoy. Pero el impacto de este proyecto ha sido grande. Creo que habéis conseguido demostrar que la coproducción, la participación del sector público, contribuye a potenciar las organizaciones sin ánimos de lucro, que son un vector de desarrollo claro en el Mediterráneo para la creación de empleo y la promoción del desarrollo sostenible. La cooperación tiene capacidad de transformar. Y vosotros con este proyecto habéis conseguido resultados innovadores. Innovación social, que es una de las claves en las que habéis trabajado. Aspectos importantes que habéis concluido en este proyecto y que me gustaría destacar. La importancia de continuar trabajando en inclusión. Lo seguiremos haciendo desde la cooperación andaluza. Lo comentábamos hace un rato. Lo importante que es la evaluación y el seguimiento de las intervenciones. También la sostenibilidad, que en estos programas de cuenca de cooperación interregional nunca está especialmente garantizada, pero que tenemos que conseguir ese nexo que nos garantice precisamente la sostenibilidad de los procesos que hemos implementado. Pero, además, quería resaltar cómo con este proyecto estáis trabajando, habéis iniciado un camino de trabajo en el ámbito mediterráneo en uno de los espacios que el ecosistema mediterráneo, que es crucial para que el ecosistema mediterráneo avance, como es la economía social y solidaria. No es algo nuevo, pero es algo que las estrategias europeas están justamente ahora renovando el impulso. Hace pocos días la Unión para el Mediterráneo hablaba de la construcción de una estrategia mediterránea de economía social y sostenible. Creo que, desde luego, los resultados del proyecto pueden aportar mucho a ese camino que se está construyendo. Lo decía José María, que la importancia que tienen los programas Interreg en la generación de sinergia, en el complemento de políticas, como puede ser el caso de complemento, en este caso de la política andaluza, de cooperación internacional para el desarrollo. A través de estos instrumentos se crea cooperación transnacional, intercambio de experiencias que complementan esas otras políticas que pueden ser de fondo. Pero, sobre todo, lo que se consigue es la alianza de múltiples actores que, precisamente, generan ese espacio de sinergia y complementariedad tan importante. Nosotros entendemos como una gran parte de la cooperación andaluza hoy apoyar y contribuir a esa generación de alianzas y a respaldar esas iniciativas, como querremos hacer con la diseminación y la sensibilización sobre los resultados de este proyecto. Pero, además, me parece importante y no puedo evitar destacar la importancia de que un agente andaluz de cooperación esté participando en Europa. En la cooperación andaluza se siente parte del Team Europe, el nuevo enfoque Team Europe. Se siente la cooperación andaluza y también es Team Europe, Asamblea de Cooperación por la Paz, de que una entidad andaluza participe en esa voz desde Andalucía para construir y cohesionar el Mediterráneo. Andalucía es una región eminentemente mediterránea. Participamos en los foros más destacados del espacio mediterráneo. Lo comentábamos hace un ratito. El presidente de la Junta de Andalucía es miembro de la Asamblea de Entidades Regionales y Locales para el Mediterráneo, pero también es vicepresidente de la Comisión Intermediterránea de Regiones Europeas. En Andalucía tenemos una entidad de referencia en el espacio mediterráneo, como es la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que el año pasado, recientemente, ha impulsado precisamente en ese espacio de construcción de identidad mediterránea los premios del Mediterráneo, que este año celebrarán su segunda edición. Me parece importante también destacar el trabajo que se está haciendo en las regiones europeas en este momento hacia la construcción de una macroregión mediterránea. No es un trabajo sencillo, pero es un camino en el que estamos, aprovechando también el impulso que la presidencia española de la Unión Europea pueda ofrecer. Ese trabajo de alianza lo entendemos también como parte de la acción exterior andaluza, de la cooperación andaluza y de ese equipo Europa del que todos formamos parte y que lo que nos llama es a unir fuerzas a todos los niveles que entiendo que es nuestro trabajo como institución pública. Ya para acabar, felicitaros, porque sabemos que siempre los proyectos con un partenariado amplio son complejos y son un reto y un desafío a muchos niveles. felicitaros porque creo que habéis llevado a buen puerto la idea inicial que espero y estoy segura de que tendrá camino y voz en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues con estas dos intervenciones que por cierto agradezco enormemente las palabras de Celia porque es un reconocimiento a un esfuerzo grande que entendemos que es relevante pero que cuando empezamos a oír a instituciones amigas y socias apreciar también estos logros pues es una confirmación de que no estamos locas y no estamos locos y que ha merecido la pena recorrer este camino. Así que bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Y bueno, pues cerramos aquí esta sesión inaugural y arrancamos ahora con el panel 1 de la conferencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.